Yo creo que si uno pudiera descentralizar en todos los departamentos se estaría cumpliendo de alguna manera con el servicio de las radios públicas y de los medios públicos, que no solamente venga todo hecho y centralizado de Montevideo sino que los compañeros que están en cada uno de los departamentos y que además son quienes marcan una diferencia abismal, lo digo como como jefa de prensa, si nosotros tenemos un diferencial con otros medios de Montevideo es el trabajo que hacen los compañeros periodistas que están en cada uno de los departamentos ahí no nos pueden competir y ojalá se pueda dar una ampliación en otros departamentos por suerte ya este año tenemos dos miradas la primera fue con Silvia Techera en Melo y la segunda aquí con Estela Gautier en Salto para nosotros es una alegría poder llevar la radio donde tiene que estar contando las historias que tiene que contar que son las de cercanía con la gente y no solo la información que llega desde el centralismo Montevideo cuando uno habla de una radio que es Radio País y que nos tiene a todos informando sobre todo deberíamos poder soñar con tener miradas de verdad en los 18 departamentos además del equipo de Montevideo y además me parece que le permite a los compañeros periodistas también poder mostrar lo que ellos hacen por fuera de lo que es un informe para informe nacional en el caso de los informativos o si se le pide para algún programa sino su propio trabajo en la cotidiana de lunes a viernes contando historias que tienen que ver con su lugar entonces para nosotros es una alegría nos encantaría poder seguir inaugurando y sumando miradas y esperemos que podamos hacerlo en el 2017 también con otros departamentos Y Silvia Techera en Cerro Largo bueno, dio el puntapié inicial a toda esta nueva movida así es, vamos a cumplir 8 meses mañana desde que iniciamos el espacio local de los contenidos locales y bueno, yo lo vivo con mucha emoción también esta experiencia que está iniciando Estela acá porque creo que va, como decía Alejandra a contribuir muchísimo al desarrollo de la comunicación y demostrar qué es lo que pasa en Salto esa mirada en un periodístico cultural y en algunos temas que a veces en lo general no están colocados en la agenda diaria y en donde la gente tenga también un espacio y sepa que aquí va a tener su voz en donde los músicos o los artistas hay mucha gente haciendo cosas en el país y no se sabe y creo que Salto es un departamento que tiene mucha riqueza, turística, cultural, social y que este espacio creo que va a marcar una distancia